hola bienvenidos aquí a las crónicas vidalianas en su edición recorridos bajo la lluvia si mire hoy vamos a cumplir hay una petición que nos han hecho resulta que en la calle martí por muchos años hubo un lugar muy famoso que le llamaban la cuchilla y la cuchilla y era bien famoso punto de referencia punto de encuentro parada de mil camionetas lugar de 50 semáforos que nunca se entendía a quién le estaba dando día a quién bueno lugar emblemático resulta que ese crucero que le voy a agarrar una onda lo que les estaba hablando es una avenida que estaba en la avenida la martí digamos la martí va recto luego tenía una como diagonal que no sé qué avenida era pero luego en esa diagonal de un lado aparecían como otras tres calles más en la 20 avenida de la zona 6 más otras tres calles más y entonces se volvió relajo la cosa es de que hicieron un paso a desnivel que eso tuvo que haber pasado hace muchos años atrás pero ahora sí hicieron el paso a desnivel entonces les vamos a enseñar el paso a desnivel porque nos han estado preguntando mira ahí el paso a desnivel que no sé qué entonces ahí está para que vean que si leemos los comentarios y que cumplimos las peticiones vamos en el recorrido al paso a desnivel de la cuchilla de la zona 6 pero lo vamos a poner desde la zona 1 para que vean todo el todo el ingreso entonces vamos vamos aquí atrás de una patrulla de mazatenango porque creen que sé que es de mazatenango recreates carleta porque dice bueno mira nos vamos aquí a una tarde lluviosa de septiembre en nuestra bella ciudad de guatemala estamos aquí en pleno centro de la ciudad en pleno down town estamos aquí al a un costado no sé si se mira ahí del parque colón si quedamos a la parte del colón no les podemos estar en la parte lateral porque como está lloviendo está toda mojada la ventana como vieron y no se miran los que está el área de disfraces miren frases y piñatas la eterna farmacia de esa esquina entonces la idea es poderles dar un recorrido desde acá si es que no me pierdo porque la verdad es que no conozco mucho pero es que tendríamos que agarrar por la 20 avenida de la zona 6 para ir a salir al paso a desnivel si es una buena idea pero si lo agarro así voy a pasar solo en un puentecito encima del paso a desnivel y no se va a ver todo el paso a desnivel entonces lo que vamos a hacer mejor por la marquí ajá exacto y después podemos pasar por la 20 avenida de la zona 6 ajá exactamente si cabal después podemos ya dar la vuelta y pasar encima del paso a desnivel exactamente así es la idea está la iglesia de candelaria no esa es la merced perdón la merced man la merced tú tampoco sabías hasta yo me sé que iglesia es esa carlita no sabías déjate de cuentas porque si no me lo hubieras dicho y te quedaste callado que está pasando por dios no puede ser vamos a vamos a verles una buena vuelta poniéndoles ahí todo el panorama si todo el panorama para que puedan captar todo vamos a pasar enfrente de la eterna serería la merced que está enfrente si de verdad es que yo he estado con que quiero comprar candelas si no se mocha para tener en la casa porque no hay o sea como hay solo como una que tiene como 10 años de existir ya se petrificó creo si que afortunadamente no la tenemos que usar mucho porque no ha habido necesidad pero siempre que tener candelas la mano nunca sabe entonces a ver pues carlita vos te conoces aquí mi idea es seguir recto y eventualmente tengo que ir para la Martí ¿no? eh si ¿o tengo que bajar otra avenida? no, voy a seguir recto lo que no sé es si en esta calle recto hay salida porque hay unas calles de la Martí que las cerraron que les pusieron puentes no me recuerdo bien pero aquí recto en teoría llegamos a la Martí si yo no sabía que aquí había parqueo fíjense por eso venía según yo en mi carril y como pudieron ver había una cosa anaranjada ahí con los parqueos yo asumo que aquí podemos llegar o sea miren ah miren que momento está este ¿qué es? dice Ministerio de Economía de Economía miren que chelero entonces lo voy a mostrar yo así rápido dice registro garantías mobiliarias ah miren pues está cerrado porque es mediodía oye la Mara está almorzando ¿no? ¿está abierto? ah está abierto yo pensé que estaba ahí la reja nada más ¿no? si está abierto igual es mediodía fíjense es de que si escuchan algo tronar por ahí son mis tripos tengo hambre tengo sed que si ya me meo ya me cago ¿no? jajajaja de todo está pasando jajajaja a ver pues sigamos aquí aunque de hecho no podría vamos a entrar aquí a Google Maps y no es miren pues antes de que empiecen ahí mis estimados compañeros a decirme ¿por qué no conocen la ciudad? no si la conozco lo que pasa es que como ya no muy circulo por acá ya cambian cosas esta es la calle del cerrito del Carmen que va a Isabel a Católica si traigo un transmetro atrás eso me indica de que de que si por aquí debería de ser el tema en el semáforo si hay semáforo es que si hay cruce para algún lado no vamos a ver no sé aquí eso si salí cabal vieron que sí me acuerdo jajajajaja que fíjense como tanto que ha cambiado todo aquí en tema de vías pues le cambian la vía a las calles y bueno es todo un rollo hace pasos a desnivel lo rico es de que el clima está perfecto muchachos estamos un poquito frío para mi pero si está fresco para que tengan el reporte climatológico estamos a 20 grados centígrados miren que bonita esa casa aquí hay muchas casas así de apartamentos así de dos niveles y todo pero miren que bonito está todo eso en el sentido de que miren que bonita las flores que tiene ahí en su en su ventana chilero la verdad a ver que está bonito vamos a ver esta es la que daña Carlita ya puso verde y entonces empezó la bocinadera ah miren ahí estaba la venta de matamoscas papalinas si matazancudos o matamoscas o de los dos de todos barquillos no me di cuenta miren les hubiera mostrado que aquí del lado izquierdo lástima ya no se rompó atrás esta vamos a fíjense que el lado izquierdo no me di cuenta porque ahí estaba la grúa esta y no no me había dado cuenta que ahí estaba hay una una ¿cómo se llama? venta no una no es venta es una reparación un taller de reparación de pistolas pero dice reparación y mantenimiento de armas y cerrajería ok entonces la combinación es bien interesante porque se reparan pistolas y aparte es cerrajería ¿qué les parece? bueno ya nos puso verde por fin el semáforo y ahí ya estamos conscientes de que si es la Martín ¿cómo se tarda? aquí van a hacer otro paso de desnivel miren ese es el ¿cómo se llama? el San Sebastián no el Vanguardia Juvrino ¿cómo se llama ese colegio? no sé creo que es el Vanguardia sí es el de la competencia de San Sebastián ah y a la pared están las oficinas del IERTA la entrada a Tierra Nueva bueno miren pues se dan cuenta del lado izquierdo un poquito de tráfico que hay un poquito de trailers que hay la razón es de que esta carretera o esta avenida porque ya se venían es la que conecta hacia el ingreso de de los puertos de Izabay de Puerto Barrio de Santo Tomás de Castilla y entonces muchas muchas de las importaciones entran entran por este lado bueno aquí vamos avanzando en el tráfico y fíjense que del lado izquierdo aquí miren de este lado si pueden ver ahí ya están saliendo como que desde un hoyo los carros miren están saliendo aquí ya estamos en las orillas de lo que es parte del paso desnivel porque la cuchilla empieza ¿dónde? allá adelante esta es la salida que hicieron hicieron un paso desnivel para entrar a la zona 6 pero es parte del complejo que es lo que quiero decir porque miren ahí se están metiendo los carros perdón ahí están miren ahí se están metiendo los carros allá abajo se están bajando para abajo y aquí adelante ya vamos a llegar al área del nuevo paso desnivel pero esto es todo un complejo el que hicieron allá fue la primera sección y aquí ya estamos llegando justo a lo que era la cuchilla lo que fue alguna vez la que vida fue la finada cuchilla la finada cuchilla aquí sí entonces miren pues ahí están las divisiones de un lado dice Boulevard Jardines Boulevard Las Victorias aquí éramos Puerto Barrio San Rafael y aparte son a 18 25 y 17 y aquí están miren este es el famoso nuevo paso a desnivel aquí era donde estaba la cuchilla antes pero ahora ya no y está ese puente y se llama Cuchilla San Antonio le pusieron el paso a desnivel este porque va para el barrio San Antonio y si yo no había pasado fíjense es primera vez que estoy pasando y si es todo un cambio pues pasar así es otra historia si porque ya había que esperar el semáforo eterno y que uno nunca sabía para dónde estaba ando vía lo curioso ahora es que me va a tocar ir a dar la vuelta a Puerto Barrios creo yo si a Izabal creo yo vamos a ver no aquí adelante aquí adelante tiene que haber un retorno que es el que se agarra para la calzada de La Paz y eso ahorita estamos pasando justo sobre Puente Beliz aquí estamos justo Puente Beliz miren es el puente de las vacas el que vieron allá a La Paz vamos a ver vamos a dar la vuelta para agarrarlo en vía contraria a donde estaba todo el tráfico alegre que vimos ahí pero deberíamos de ver si no tiene otro su desvío como para agarrar vamos a buscar el de río porque yo no quiero agarrar todo el tráfico de la Martín para salir por el mercado San Martín si exacto debería de haber uno aquí vamos a llegar al cruce que es para la Atlántida se llama que no se llama que es donde yo voy a dar la vuelta aquí está este es el cruce de la Atlántida de la colonia Atlántida vamos a dar el respectivo retorno ya vieron como ayudan estos pasos a desnivel aquí hay otro paso a desnivel que hicieron pues fue el puente que acabamos de pasar yo todavía me acuerdo cuando no había paso a desnivel aquí hace muchos años atrás y costaba dar la vuelta más lado izquierdo no perdón lado derecho es el ingreso a la calzada de La Paz ahí van a estar cruzando todos los carros del lado derecho ese es el ingreso a la calzada de La Paz que también cuando no existía ese paso de desnivel que les digo de aquí atrás de la Atlántida la calzada de La Paz menos existía era solo barranco no había ningún camino ni nada y aquí ya y aquí ya vamos en nuestra alegre colita de La Martí está fluida está fluyendo voy a pasar ahora si me puedo pasar al otro carril para que puedan apreciar tal vez un poco mejor miren la cola que hay y fíjense que las razones por las cuales se hacen estas grandes colas es primero como le digo este es uno de los ingresos principales del área de los puertos del lado del Caribe entonces por eso es de que de que pues hay un tráfico bastante fuerte de trailers y encima de todo es hasta donde yo sé o conozco es el único ingreso que hay para la zona 17, 18 o 24 y 25 si por el momento si o si hay otro coménteme si alguien sabe de otro ingreso a esas zonas 17, 18, 24 y 25 que no sea La Martí cuéntenos aquí vamos de vuelta otra vez corre y va de nuevo por el puente de Belice y fíjense que ahorita que estamos pasando la par del del tren del tren del puente del tren les cuento que ya hay tres locomotoras más habilitadas para el ferrocarril de Guatemala van avanzando los patómetros poco a poco pero ahí van ok aquí ya vamos llegando miren ya se empiezan a ver los rótulos y se dan cuando también retornos como este de la izquierda cerrados porque se supone aquí voy en el carril que no debo no si vas porque si vamos a cruzar para la 20 avenida si tiene que ser de este lado ok dice bulevar la pedrera chinautla zona 6 bulevar victorias para la izquierda de veras pues aquí vamos centro histórico y aparte dice bulevar las victorias zonas 1 5 y 6 pegadito aquí miren y esta el otro cruce este cruce antes a la gran pucha era así de que no lleva a uno ni por donde agarrar los semáforos eran como que una sugerencia de que uno se podía animar a pasarse cuando le daba verde entonces uno podía animarse a la atravesada pero así de gángster vamos a ah si miren que diferencia ahora si vamos a cruzar aquí estamos pasando encima del paso a desnivel del puentecito de hace un rato si así sigue y que chilero ahí está y aquí ya entramos a la que avenida es esta 20 20 avenida para allá ah si pues si hombre si si así aparece así como que una avenida de una ciudad ahí está colonia los ángeles si empezamos colonia los ángeles aquí vamos sobre la 20 avenida 20 avenida aquí a su derecha desde donde antes donde decía colonia de los ángeles es donde empieza el mercado san martín que me recuerdo que una vez que hicimos un video de lo del mercado san martín alguien dijo no que tan exagerada que solo son dos cuadras ahorita ya vamos pasando tres cuatro cinco seis siete son ocho cuadras exactamente bueno y ni tan exactamente es más o menos dos porque yo creo que ocho cuadras de largo pero para ancho tiene otras como cinco seis también y aparte yo también creo que según la temporada crece más carlita o sea así para fin de año y todo eso para navidad se pone súper lindo todo aquí si cruzamos a mano derecha vamos a pasar enfrente de la primera patsy que siempre se las he mencionado hace poco salió en la prensa que había sido la primera pastelería patsy que habían abierto y de hecho vamos a cruzar ahí digo yo va a salir más fácil pues no sé dónde quieres ir a salir porque aquí recto íbamos a ir a salir hasta allá por el por el gráfico y todo esto bueno entonces pasando aquí a la par de la primera patsy que todavía no hemos pasado es porque ya me lo vi en ahí está en la siguiente esquina en esta esquina aquí está miren esa es la primera patsy de toda la historia entonces con esa patsy vamos a a despedirnos ahí está ya la vista del paso a desnivel nuevo paso a desnivel como era San Martín no la cuchilla San Antonio San Antonio era la cosa nosotros también lo conocimos hoy con ustedes no habíamos pasado espero les haya gustado la vueltecita ahí está la petición de nuestros followers de todos los cronistas que nos miran que estoy pasando por la vía el tren muchas veces hay que ver que no venga el tren de todos los cronistas que nos miran ahí está lo pidieron pues ahí está ya está el pequeño recorrido el recorrido espero les haya gustado si les gustó le dan like por favor lo comparten se suscriben si no es que ya están suscritos le dan click en la campanita ahí salieron nuestros links de Patreon cronicasvidalianas.com y demás me encurges y demás cosas para meterse para entrar ahí nos apoyan en Patreon apóyanos en Patreon y nos miramos en el próximo video chau 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 Gracias por ver el video.